Y ya está. Os voy a contar porque yo soy una superheroína y porque seguramente muchos y muchas de vosotras también. Yo creía que no, pero otra niña me lo dijo. Es mi sobrinita, se llama Lua, tiene cuatro años y un día me vio trabajando con la toga, con una capa negra y entonces pensó realmente que yo era una superheroína. Me salió ese geste adulto pensando, no, es que no estás entendiendo, ¿qué hago? Y entonces me dijo, pero tú salvas a la gente, ¿no? Y entonces me di cuenta que seguramente algo de superheroína sí tenía. Reflexionando, me di cuenta que con algunas herramientas todos y todas podemos llegar a ser estos superheroínas, ¿no? ¿Por dónde empecé? Os voy a presentar un montón de gente normal que en cierto momento hizo algo fuera de lo común. Desintieron. Os presento a Salvador Allende, llamado también el presidente de los jóvenes. Salvador Allende me llegó en cierto momento cuando pensé de adolescente que quería ser de adulta. En ese momento encontré un discurso que hizo en la universidad y decía, mirad, hay dos posibilidades en la vida. Podéis ser o viejos jóvenes o jóvenes viejos. En este brillante discurso, muy inspirador, decía que los profesionales debemos bajar a las comarcas, debemos bajar a las provincias y atender a la población que nos necesita. Allende se dirigía sobre todo a las zonas rurales de su país, de Chile. Se dirigía también a las mujeres que justamente empezaron a incorporarse en masa en los sitios, digamos, de cultura, de profesionales, técnicas, etcétera, etcétera. ¿Qué de importante nos dio? Pues que de algún modo ser universitario no debía ser en sí un privilegio, debía ser una obligación moral de todos para transformar la sociedad. Pero ¿qué sociedad tenemos? ¿Qué es lo que debemos transformar? Allende era ya casi feminista sin saberlo. Yo creo que más o menos, si nos hacen sufrir estas cifras, todos lo somos, todas lo somos. ¿De qué cifras estamos hablando? ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿Qué es lo que tenemos? Aquí nos damos cuenta que el 25% de los niños y de las niñas que nos rodean pueden estar sufriendo abuso sexual infantil. Eso es uno de cada cuatro y yo quiero que interioricéis esa cifra, ¿no? Esos uno de cada cuatro están a vuestro alrededor, no están alejados. Entonces, ¿qué pasa también con las mujeres? En 2015 nos llegó esta cifra a nivel europeo. Habla de un 45% de las mujeres sufriendo violencias machistas. Aún así, si miramos la sociedad y nos estáis viendo las víctimas, es porque seguramente lo que estáis viendo son supervivientes, ¿no? Porque si no tendríamos un montón de población al margen y eso no lo tenemos. Las personas se recuperan. Nuestra habilidad de resiliencia hace que transformemos las sociedades. Y no solo para ser supervivientes y recuperarse, sino que incluso llegan a ser activistas del cambio. Y así conseguimos avanzar todos juntos. Esas personas están a nuestro alrededor, pero incluso podemos ser nosotras mismas. Ahondando más en la historia nos encontramos a esta señora. Esta señora es una escritora muy reconocida, pero quizás así no se nota. Es Virginia Woolf. Virginia Woolf nos dio un regalo a todas las mujeres que aún estamos aprendiendo, que dirigía este mensaje a las mujeres. ¿Cuáles son las profesiones de las mujeres? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la vida? Y decía que lo primero que debemos hacer es matar al ángel del hogar, ¿no? Ahora hablamos mucho de este techo de cristal que debemos superar las mujeres y donde no podemos alcanzar subir más arriba. Pero es que además eso ya lo identificaba Virginia en su momento, ¿no? Y decía que tenemos que luchar constantemente para acabar con él. Seguramente estemos así batallando toda la vida. Y os presento a otra escritora, quizá no os suena tanto, es una escritora catalana, más cercana en el tiempo, que se llama María Aurelia Capmán. María Aurelia Capmán recogía este testigo que nos daba Virginia Woolf y lo que hacía era profundizar un poco más en esta estructura, ¿no? Y lo que hacía era directamente una carta, una carta de una asesina dirigida a una señora de bien, donde intentaba indicarle cómo matar este ángel del hogar a la señora de bien. Y nos decía, aplícate la historia, señora de bien, créeme, si quieres hacer alguna cosa buena en este mundo y no te resignas a ser un esbozo de persona, asesina al ángel del hogar. Solo así comenzarás a vivir. Porque es que más allá de este techo de cristal que tenemos, tenemos una urna de cristal en casa. Seguramente por amor, seguramente para protegernos, seguramente porque nos quieren bien a nuestro alrededor, nos pueden decir, no te metas en esto, no te metas en derechos humanos, no te metas a penalista, porque es que hay mucha violencia, va a ser muy duro. Pero aún así, debemos quitarnos esta urna que nos protege, porque no nos deja espacio para crecer. Y esto nos lo demuestra esta señora. Esta señora seguro que la conocéis mucho menos. Llegó a mí también por casualidad, pero fue altamente inspiradora. Kerry cuando era joven dejó a su novio y su novio lo que hizo fue difundir fotografías y vídeos de sexo que ella misma le había mandado. Entonces ella lo que hizo fue intentar encontrar una abogada, un abogado que la ayudara para superar esa situación. Todos los abogados que encontró le dijeron, mira, es que tú le mandaste este vídeo, tú tendrías que ver, ser un poco más cuidadosa y tal. Y entonces ella se dio cuenta que a veces cuando necesitas a alguien, ese otro alguien quizás eres tú mismo. Kerry lo que hizo fue estudiar Derecho. Estudiando Derecho llegó a ser una prestigiosa abogada y ahora es una de las abogadas del movimiento Me Too. Ella lleva la mayor parte de las actrices que denunciaron abusos sexuales, que denunciaron acoso sexual o bien que estaban sufriendo también porno de venganza, que se le llama. Así nos muestra precisamente que a veces tú tienes que ser la pionera en algo y esa posibilidad existe. La historia está por escribir. Ella nos dice, cuando la gente viene a mi oficina y me confía su infierno, es un honor. Para mí es un momento de paz. Yo destruí también mi infierno antes. Eso es muy importante porque cuando estamos en el frente, cuando estamos en la trinchera, si piensa que estamos también sufriendo con la persona que viene, cómo aguantamos tanto dolor, es al revés. Que nos confíe en el dolor, que nos confíe en este infierno, es un privilegio. Somos privilegiadas de poder transformar la sociedad. Y esta señora, no sé si os suena un poco más, aquí parece una abuela muy tierna. Esta señora es Rosa Parks. Rosa Parks estuvo más de 30 años documentando las vulneraciones de derechos de los negros en Estados Unidos. Ella trabajaba en la oficina donde recogía las vulneraciones que sufrían sobre todo las mujeres de color. Pero aún así, la recordamos solamente por un episodio. Un episodio que fue tan importante como el siguiente. Ella se encontraba en un bus, en una época de apartheid, sentada en la zona reservada por los blancos. Y entonces, un hombre blanco le pidió que se levantara y le cedera el asiento. Rosa Parks decidió que no iba a ceder ese asiento y permaneció sentada. Fue detenida y juzgada por eso. Pero hizo que se levantara un movimiento entero de derechos humanos. La sociedad civil avanzó y dijo que tenía que acabarse con el apartheid, que en ese momento era además legal. Rosa Parks nos lo contaba de la siguiente manera. He aprendido con los años que cuando uno se ha decidido, eso desminuye el temor. El saber lo que debe hacerse aleja el miedo. Porque a veces pensamos, este avance social, esta situación injusta, pues ya lo hará otro. Alguien más capacitado, alguien que no sea yo. Pero a veces, bajo esta lógica, el otro eres tú. Yo creo que precisamente desde este convencimiento, pensando que estamos capacitadas, que tenemos las herramientas y que además podemos dar un paso adelante y avanzar, tenemos la obligación moral de hacerlo. Tenemos la capacidad. Y eso está en cada uno de nosotros. No solamente porque esto es así, sino porque además debemos creer en nosotros mismos. La capacidad social es increíble. Así que solo nos queda una cosa. Vosotros, tú eliges en qué momento dejas de ceder. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.